¿Se acuerda cuando fuimos a las pescas allá, que fuimos a las pescas y lo metimos al mar? Ajá, ajá. Dice que esa vez sí lloró, porque le dijo sí, le robó a Nano que lo llevara. Es cierto, no lo llevó. Y no lo quise llevar. Pero mira con qué sentimiento me lo venía contando ayer. Ey, Nano, vamos a Guatemala. Vamos. Vamos. A ver si vas ahí, huicho barute. Usted cree que no. Es que yo no tengo un trabón de un pescado en el mar. Vaya, un padre. Vaya, Armando. Un padre. Un padre. Un padre. Un padre, hermano. Póngale un padre. Un padre. Un padre le va a dar. ¿Vos así como es tu mentalidad no has aguantado para tener 18 años? No, es que este se va a perder. No, Dios, guarde. 18 años. Coco, pero repítame la pregunta. ¿Cómo fue? Que vos lo que querés ser libre ya, que no hay que tener cargo de vos. No. O sea, salir a la hora que él quiera, cuando él quiera y como quiera. Fíjese que yo a esta edad de este bicho, yo deseaba ser mayor de edad, pero para tener trabajo. Porque siendo menor de edad aún es poco donde puede encontrar trabajo. Pero si a esto no le gusta trabajar. Ajá, pero ya cuando cumplí 18 años, dije yo, en realidad no es bueno ser mayor de edad. No, mucha responsabilidad, hijo. Cuando uno tiene un trabajo, cuando uno es menor de edad, uno puede ir a trabajar y le vale chonga si no va al siguiente día. Pero cuando es mayor de edad y tiene trabajo, tiene que levantarse con la... Hijo, ya a esa edad tu padre no tiene la obligación de mantenerte. Cuando yo me cría, papá, de 1 de año comencé a trabajar en el campamento yo. ¿Qué más cuando uno ya tiene la enfermedad? De 11 años. De 11 años. ¿De 11 años? ¿De 11 años? ¿Almano ahí? ¿De 11 años? A los 14 años me solté yo a trabajar solo. Sí, claro. ¿Y Chubá, para chiqués, se me ha llevado a mi mamá? Sí, yo siento que aquí estamos como muy apuñados. Vamos ahí al chiflón. Vamos, vamos, vamos al chiflón. Vamos, es que ya está bonito, no le dije. Sí, aquí estamos muy apuñados. Toda la mañana vamos a estar ahí, no, es que no está haciendo frío, así no tiene gracia. Vámonos al chiflón mejor, bebé. Vámonos, pues. Muy apuñados, estamos aquí, siento yo que... Es que aquí es muy apuñado, mucho frío, está ahí ayer. Vamos, estábamos a ver a un mazón. Ajá, ajá, mejor también. Esto mismo le iba a decir yo a ustedes, fíjense. Mucho mazón ahí. Mucho apuñado ahí. Pero mucho calor aquí. Sí, ahí, no, allá se va más frío, mira allá. Seguramente, es que no está frío, la verdad. Solo es la brisa, nada más. Mira, lo voy a decir. Y andan vacas, pues. Sí, aquí anda una. Sí, aquí anda una. No, Nayeli. No, Nayeli. No, Nayeli, era por la vez y por la voz. Era aquella vaca que estaba allá. Es que por la, por vos, yo estaba diciendo la hueva, no querías que por la Nayeli. Que vos sos la vaca. Usted. Ah, ¿cuánto te la había puesto? Esa es el bubo a lo que le llegó yo, la vaca. Ah. Sí, y no tiene frío la vaca. Ah, es que la tengo de poca, mira. Es que la vaca no pa' el frío. Ah, bien. Bueno, parece. Y si fuera, ¿qué fue? No, yo si fuera vaca, que aquí no voy a estar el frío tampoco. ¿Qué que no? Para mí a quién ha sido la vaca, ya nos pasa nada. No, no me enojo. No, no me enojo. ¿Qué, me dice que no era para mí lo de la vaca? Y le digo que sea, aunque hubiera sido para mí no pasa nada. y ahora acepta que ya está como pero hay maneras de solucionar las cosas en buena manera y ahora sí un aplauso para nadie y no así que le pasó no porque está haciendo mejor que antes porque antes pero se enojaba que le dijeran vaca o que le dijeran cualquier cosa no se enoja no pierde yo le digo tiene dos cosas y al final y al final se nos a la jenny y ella pierde porque pierde más autoridad sobre la mayel y cada vez que se enoja con la mayel y pierde más pues sí porque ya no ya no ya no se mete como está previamente independiente pero así como la mentalidad que ha tenido la mayel y si ya de una persona ya más madura ya se falta digo yo agua a mí está bien guantes no no es que en eso es el guante mire pues esto las trompas quiere poner quitarse el guante no quiere la galán huele 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 a ver qué hizo salía del cuarto de acá rato sentí un gran frío y la cobija me estaba botada una vez y salió como cinco veces y se miraba como que era un bulto como que era la mona nada nada vamos a chifrón pero aquí en vivo miedos pero es que cada vez hasta nos ha escapado a llevar la cuerda al viento aquí o a la huela cuando vinimos a hacerla en vivo también si no pues que si, ayuda bastante pero todos los secretarios van a hacer una foto y me pongo este, este suelter si me escavan porque son los mismos porque son los mismos y yo las tengo como con la pilla de ellos pero es que nadie me abrazaba y yo asi que nadie me abrazaba por que no te metiste en medio de la mexicana y la gladio no cabía ah bueno las trepas como iban a caber ahí si por eso uno hay que hay uno hay que hay uno hay que no le durmieron ni aun así cabían así no cabían ni aun así cabían así no cabían obvio ustedes si es que por la norma y la vez así no hombre tranquila no 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 y 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 no compartió si la parte de una cosa peluda y ah y y y y y y y La garza le dijo algo y le dijo a ella. No me gustan los hombres, yo me puse a pesar seriamente, eso no la pierna, porque pasiva. Pero a la chiquilina echaba la pierna cuando dormía con ella y vos sabías que ella tampoco. A vos te la echaba. 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 Pero aquí si sientes la mano y el asiento de la dina. Aquí si me sientes bien. A vos te la echaba. 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 La mano ahí está pegando. A vos te la echaba. A vos mi cuarto no ponía con los hombres subiendo. Con los más, dos minutos ya la tenía congelada. Ni el guante nos podíamos poner con nadie Ni el guante nos podíamos poner El guante le dieron para arriba Acá vale Allá era frío Allá era frío El cuarto de nosotros Con el cuarto de la playa tenía que hablar Y él estaba viendo el palito Entonces escuchaba a medianoche que le iba a decir No, 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 no No, no, no No, no No, no No, 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 no Deja Son las 8 y media, muchachos, tenemos que irnos, así que démosle.